¡No, no, no! ¡O acoso laboral! ¡No, no, no! ¡O acoso laboral! ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡No, no, no! ¡O acoso laboral! ¡Despedido! ¡No, remisión! ¡Despedido! Hasta que no se consiga la remisión, no íbamos parar. Este mes es complicado por el tema de horas, pero, sin embargo, xa buscaremos a manera de seguir aquí presentes, que tanto a empresa como a ENA, que a que sabedes que xestiona o aeroporto, vexan que esto non é cousa dun día, nin vai rematar, como decía antes, hasta que non consigamos a remisión do compañero. Canda por ahí, supoño que tamén... porque le da la cláusula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!